hola buenas ya tenemos aquí otro vídeo de 10 preguntas difíciles de examen hoy con la característica especial de que son 10 preguntas bastante actuales algunas de nuevas tecnologías hadas otras de algunas etiquetas nuevas otras de algunas señales nuevas y bueno aquí tenemos estas 10 preguntas que si os gustan ya sabéis dejándonos los comentarios iremos haciendo más vídeos como este también es importante recordar suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este y darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dejarme algún comentario se parece interesante y compartirlo y como no también escribirme a info arroba estudianteórico.com porque así os podré informar de cómo acceder a nuestras clases online como si estuvieras aquí de manera presencial muy importante al final de este vídeo dos preguntas muy nuevas están saliendo ahora los exámenes de la dct esperaros hasta el final del vídeo para ver estas preguntas que os van a parecer espero muy interesantes y tengo 10 preguntas salteadas de todos los temas preparadas y espero que os gusten mucho y vamos a empezar con la primera pregunta que dice lo siguiente la primera pregunta dice el conductor puede activar el limpia para brisas automático cuando lo desee la a dice que sólo si la lluvia es ligera ya que siempre se conecta automáticamente cuando es intensa la b dice que no es un sistema que está conectado permanentemente y la c dice que sí poniendo la palanca de limpia para brisas en la posición automática bueno esta es facilita no tiene que ser siempre automático también podemos ponerlo de manera manual pero si escogemos esa opción evidentemente cuando caigan algunas gotas de agua se activará de forma automática eso que quiere decir pues que lo puedes activar de manera automático si poniendo la palanca en posición automática como dice la fe no puede ser la a sólo si la lluvia es ligera ni puede ser la b que está conectado permanentemente estará conectado cuando tú quieras bien ya tenemos la primera pregunta hecha vamos a por la siguiente pregunta que dice lo siguiente la cámara de marcha atrás transmite una vista del entorno trasero del vehículo a al poner la marcha atrás b al detener el vehículo c al encender la pantalla multifunción también hay que usar la lógica no vamos a estar viendo constantemente todo lo que hay en la parte trasera porque nos vamos a distraer sólo se activará la pantalla cuando pongamos la palanca en marcha atrás es decir la respuesta correcta la a ni al detener el vehículo porque si está detenido no quiero ver nada ya porque ya me detengo y no puede ser al encender la pantalla multifunción porque tenemos entre otras cosas la radio el climatizador etcétera bueno pues vamos a por otra pregunta más en este caso la tercera pregunta de nuevas tecnologías la tercera pregunta dice lo siguiente cuando el vehículo está en una cuesta arriba y el conductor cambia el pie del freno al acelerador para iniciar la marcha el sistema de ayuda de salida en pendiente a revoluciona fuertemente el motor para facilitar la salida del vehículo b mantiene la presión del circuito de frenos durante unos instantes impidiendo que el vehículo se vaya hacia atrás y la c libera más rápido la presión del circuito de frenos para que el vehículo arranque fácilmente bien esta es una nueva tecnología que viene muy bien cuando hay una pendiente porque en un coche normal al soltar el pie del freno se nos puede ir hacia atrás hay que hacer un juego de pedales efectivo pues en este caso al soltar el pie del freno se mantiene en equilibrio y al darle al acelerador salimos hacia adelante no puede ser la c libera más rápido la presión porque entonces iríamos hacia atrás más rápido no puede ser la a revoluciona fuertemente el motor porque no es cuestión de eso hay que hacerlo de manera eficaz y eficiente tiene que ser la b se mantiene unos instantes en equilibrio y luego ya salimos hacia adelante de manera más calmada y pausada pues ya tenemos otra vamos a por la siguiente pregunta de nuevas tecnologías esta pregunta dice lo siguiente el sistema de alerta de tráfico cruzado supervisa a el tráfico trasero en sentido transversal b el tráfico delantero en sentido transversal y la c todo el tráfico en sentido transversal pues lógicamente lo de delante ya lo veo con los ojos y no necesito que me avise ninguna tecnología tendrá que ser en la parte trasera de manera transversal aquel tráfico que viene de costado es el más difícil de ver por la parte de atrás y ese es el que me va a avisar con una señal sonora tráfico tráfico trasero la a una señal sonora que me va a advertir de que viene la presencia de otro vehículo o usuario y de esa manera saldré con más cuidado vamos ya por la siguiente pregunta de nuevas tecnologías que dice lo siguiente cómo gestiona el sistema de activación automática de alumbrado el encendido y apagado de las luces del vehículo a mediante un ordenador que analiza la hora y la estación del año b mediante un sensor que mide la luminosidad exterior y c mediante un sensor que mide la luminosidad interior bien si tú activas en automático las luces de corto alcance cuando el coche detecte baja luminosidad como por ejemplo en el interior de un túnel se encenderán esas luces pero claro como sabe el coche que baja luminosidad pues con un sensor y dónde va a estar pues dentro no porque dentro hay una luz más o menos uniforme tendrá que ser fuera del vehículo vamos a marcar el sensor luminosidad exterior la respuesta correcta la ve al detectar el vehículo poca luz fuera del vehículo se encienden las luces automáticamente y cuando vuelves a una situación de alta luminosidad como el exterior del túnel se apagan nuevamente y no tienes que estar acordándote tú de encenderlas y apagarlas en situaciones de baja luminosidad pues vamos a por la sexta pregunta de este examen la siguiente pregunta dice lo siguiente cuando se realiza un giro las luces angulares se encienden o giran iluminando a el interior de la trayectoria b el interior el exterior de la trayectoria dice el exterior de la trayectoria bueno en muchos coches ayudándonos con la luz de antiniebla derecha o izquierda iluminamos hacia donde vamos hacia nuestra trayectoria porque de esa manera tenemos más cantidad de luz en ese lado y eso se consigue con las luces angulares por eso aquí la respuesta dice que iluminamos el interior porque el exterior de la trayectoria fuera de la carretera no nos interesa vamos a marcar el interior de la trayectoria hacia donde nos dirigimos que es lo que queremos ver con mucha mayor claridad bien pues vamos ya por la séptima pregunta la siguiente pregunta dice lo siguiente cuando el sistema de frenado autónomo de emergencia detecta peligro de colisión como actúa a avisando al conductor en caso de que éste haga caso omiso a la advertencia realizando una frenada de emergencia ve avisando al conductor únicamente y la fe realizando inmediatamente una frenada de emergencia sin avisar al conductor bueno aquí tenemos otra pregunta que nos está diciendo que esa nueva tecnología cuando detecta un peligro de colisión porque vamos muy rápido y hay un objeto un obstáculo adelante el sistema lo que va a hacer es avisar al conductor con una señal sonora si reaccionamos pues frenaremos nosotros pero si no reaccionamos porque estamos distraídos el vehículo llegará a frenar por nosotros en este caso vamos a marcar la respuesta a avisando al conductor y en caso de que haga caso omiso realizará una frenada de emergencia no puede ser la vez avisando solamente no puede ser la fe una frenada de emergencia de golpe porque el conductor se va a asustar y no se lo esperaría primero el conductor tenga la oportunidad de realizarla por el mismo bien los está apareciendo este examen de preguntas así de nuevas tecnologías espero que os guste dejarlo en los comentarios y recordar suscribiros a nuestro canal vamos a por la octava pregunta de este examen la siguiente pregunta dice lo siguiente el aviso de frenada de emergencia o ebd consiste en que cuando el conductor pisa el pedal de freno de manera potente y rápida a se produce un rápido parpadeo de las luces de frenado b se enciende la señal de emergencia y la c se produce un aviso sonoro bueno bueno aquí tenemos una pregunta que sirve para avisar al que circula detrás de nosotros de que vamos a frenar bruscamente y con esta nueva tecnología lo verá porque vamos a encender de manera parpadeante las luces de freno al pisar el pedal de freno el de atrás ve un parpadeo de las luces de freno y eso indica que vamos a frenar bruscamente y si nuestro coche no dispone de esta tecnología lo tenemos que hacer con el pie tres ligeros golpecitos que el de atrás vea tres parpadeos y luego ya frenamos a fondo y eso más la distancia de seguridad que el de atrás mantiene con nosotros hará que no se produzca el accidente por alcance vamos a marcar la respuesta a un ligero parpadeo o un rápido parpadeo de las luces de freno en atrás ve ahí cómo brillan las luces de freno y entiende que vamos a frenar bruscamente bueno y como os he dicho al principio del examen hemos llegado a las dos últimas preguntas que son nuevas y están saliendo desde hace poquito en la dgt son etiquetas son señales nuevas vamos a ver esta que dice lo siguiente la señal de la imagen colocada en un vehículo de transporte de residuos tiene como objetivo advertir a los usuarios vulnerables del peligro por la existencia de los ángulos muertos del mismo la a sí y también indicar la importancia de situarse fuera de esas zonas no visibles para el conductor del vehículo la b no la señal indica la existencia de un vehículo de residuos urbanos en situación de avería y la c no la señal indica la existencia de un vehículo de residuos urbanos en situación de trabajo esta etiqueta está enganchada en el vehículo no en la vía pública y como podéis ver en el dibujo indica peligro peligro por el ángulo muerto en este caso cuando el camión está descargando los contenedores en su interior no nos tenemos que acercar porque puede haber peligro ya que el conductor está concentrando en su actividad y no tiene que estar pendiente de la gente que le rodea porque la gente ya no nos tenemos que acercar ahí por ese motivo nosotros los usuarios de la vía tendremos cuidado con ese vehículo que está trabajando vamos a marcar la respuesta a que dice que si tienes que si tiene como objetivo advertir y es que sí sí y también indica que no nos situemos cerca de las zonas no visibles para el conductor hemos marcado la que nos dice que tengamos cuidado con esos camiones de carga y descarga de residuos es una pregunta nueva pero tampoco es tan complicada y ahora sí vamos a por la última pregunta aquí tenemos la última pregunta de este examen una señal nueva que vamos a comentar ahora que dice lo siguiente la señal de zona de bajas emisiones a permite la entrada únicamente a vehículos de uso concatenado que dispongan del distintivo ambiental indicado en la parte inferior de la señal b permite la entrada a vehículos a motor excepto aquellos vehículos que dispongan del distintivo ambiental indicado en la parte inferior de la señal y la fe prohíbe la entrada a vehículos a motor excepto aquellos vehículos que dispongan del distintivo ambiental indicado en la parte inferior de la señal aquí tenéis la nueva señal que ya estamos viendo últimamente en muchas de nuestras ciudades la señal como tenemos aquí una señal de prohibición no puede ser la vez permite la entrada no permite prohíbe tampoco puede ser la a permite la entrada únicamente a vehículos de uso concatenado el uso concatenado es el uso compartido de varios usuarios mediante una aplicación que utilizan un vehículo de alquiler sin conductor que lo pueden disponer en un lugar de la ciudad y dejarlo en otro eso es el conocido como car sharing que es una nueva aplicación desde hace pocos años para que la gente utilice coches dentro de la ciudad de alquiler en este caso no permite la entrada de esos vehículos lo que hace la señal es prohibir como dice la fe prohíbe la entrada a vehículos a motor excepto aquellos que dispongan de esas etiquetas ambientales la pero la eco y la fe aquí no podrán entrar vehículos con etiqueta b y vehículos sin etiqueta ambiental estará prohibido y esto lo estaremos viendo cada vez más en nuestras ciudades habrá zonas de bajas emisiones en las que no podrán entrar todos los vehículos vamos a marcar la fe ya que prohíbe la entrada a esos vehículos que no dispongan de esas etiquetas y espero que os haya gustado esta pregunta que está saliendo recientemente los exámenes y qué tal os ha parecido este examen de 10 preguntas espero que os haya gustado mucho dejarlo en los comentarios y ya sabéis suscribiros a nuestro canal si queréis seguir viendo vídeos como este hasta luego